He sabido crearme un mundo paralelo al real He sabido crearme un mundo paralelo al real Un mundo donde lo anormal es normal En él he sabido encontrar personas que en el mundo ni están Un mundo divertido a rabiar Un mundo más allá de la vida Y todos pueden pensar y opinar lo que quieran A mí me da completamente igual Yo vuelo en otras esferas A mí me da completamente igual Yo vuelo en otras esferas Vuelo por paisajes irreales Allí no hay ni plantas ni animales Allí aparecen seres muy especiales Donde solo suena un teléfono para las amistades El teléfono Tengo que marcharme ahora En el mundo paralelo al que he creado Todo se acaba cuando llega la aurora Y todos pueden pensar y opinar lo que quieran A mí me da completamente igual Yo vuelo en otras esferas He sabido crearme un mundo paralelo al real Un mundo que completa mi vida Un mundo donde lo anormal es normal Y todos pueden pensar y opinar lo que quieran A mí me da completamente igual Yo vuelo en otras esferas Un mundo que 버bo Un mundo que va a aparecer Y otras esferas Un mundo que siguen